No le busque más, aquí puede aprovechar en Descanaro Seos. Utilice bien su reembolso de los impuestos y llévese esto. Poderosa y lujosa Lincoln Mark LTE del 2007, solo 219 al mes. Nissan Altima del 2010, automática como nueva, 139 al mes. Chrysler 200 del 2012, bellísimo interior negro y motor de gran poder, 129 al mes. La Ford Expedition 2006 King Ranch como nueva y lujosa, 229 al mes. Toyota Carrey del 2011, 39 mil millas, solo 229 al mes. Con el enganche del reembolso de sus impuestos, se lleva el carro de sus sueños. Calidad y la mejor selección aquí en Descanaro Seos.